Mind Check 1-2 Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron ¿Quién subirá al monte si no huele limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará Este es el año de la recuperación, el espíritu y la gloria dicen ven Este es el año de la recuperación, el espíritu y la gloria dicen ven Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar ¿Quién subirá al monte si no huele limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará Este es el año de la recuperación, el espíritu y la gloria dicen ven Este es el año de la recuperación, el espíritu y la gloria dicen ven Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar Él sin duda reinará sobre la eternidad, el paquete listo para celebrar